Música Todos los trabajos antes se hacían en la imprenta Lo que se hizo fue dar el salto de calidad para poder entregar un mejor producto El tema de poder empezar a abastecer a la Eduner El tema de publicaciones que salen, como es el caso de la revista institucional La revista de investigación Se ha logrado, digamos, un abanico más grande de trabajos Gracias al salto de calidad que se ha logrado con la incorporación de nuevas máquinas Esta se llama el área de diagramación y el área de impresión digital Acá, bueno, están las computadoras donde están los agentes que se dedican al tema de diseño Recepcionar los archivos, procesarlos para después hacer las impresiones Y en esta parte tenemos todo lo que es el equipamiento de impresión digital Esto directamente es desde la computadora a la máquina Sale listo impreso para su posterior terminación Y una vez el trabajo en mi PC Por más que son máquinas muy sofisticadas No es otra cosa que un simple control print Donde se abre una ventana de diálogo de la máquina Y uno configura cómo quiere la impresión Se le da el ok y se comienza a imprimir por las impresoras digitales Se agiliza mucho el tiempo de trabajo Se agiliza la calidad, sobre todo La impresión prácticamente puede llegar a ser inmediata Esta máquina también es una máquina que se incorporó hace muy poquito Esto es una máquina que complementa el proceso de algunos trabajos Sobre todo el tema de trazado de los lomos de libros Generalmente el trabajo de los libros que son cuadrados Para que el papel se adecue y se doble bien y no se marque Se hace un proceso de marcado con unas hendiduras Para que el doblado sea lo más natural posible Eso hace que el acabado del libro sea casi perfecto Este es el área de encuadernación Donde digamos es la parte donde el acabado, el terminado del trabajo Es porque pasa de impresión Supuestamente si es una revista Venimos a esta máquina que es una intercaladora Una de las últimas adquisiciones que tenemos Donde se intercala la revista se ponen todas las páginas Se encarga de juntarlas Todo lo que vaya intercalado, que lleve más de dos hojas Se pone en esa máquina y es la que automáticamente te la intercala Una vez que está intercalado Se pasa a esta otra máquina que es una abrochadora En el caso de que vaya abrochada Es una abrochadora neumática Trabaja con un compresor Igual que esta máquina que es la que imprime las tapas de las libretas de la universidad Tiene mucha presión, trabaja bien y abrocha muy bien las revistas Los talonarios Y después tenemos la encuadernadora Que en caso de que no vaya abrochada la revista Se encuaderna El pegado de la cola en las hojas Lastima las hojas Entonces la cola penetra mucho más Y no se deshojan los libros Después queda la guillotina Y que es el refilado final La terminación, digamos, ya prácticamente del trabajo Este es un equipo nuevo que se incorporó Que es una guillotina automática digital La digitalización hace que el sistema de corte sea mucho más exacto Entonces se trabaja hasta milésimas de milímetro Y bueno, tiene una capacidad de corte a su vez mucho más potente De la que teníamos anteriormente La anterior era manual La anterior era completamente manual Y bueno, esto también estuvo acompañado del proceso de modernización de la imprenta